Me ha pasado mucho tiempo para poderte olvidar Y tú sigues insistiendo en los amores de verdad Cada vez que me decías que lo ibas a dejar Como todo se creía, pero anda en marcha atrás Ya no quiero volver, me quiero parar Intentado mirando a la pared Me agradezco a que ir a la calle y no saber qué hacer No dar vueltas a la ciudad y pensar en nada ya No quiero verte jamás Ya ha pasado el verano y me he vuelto a encontrar Arra de la mano de un cliente habitual Pero eso no me importa, yo me sigo, quiero estar Y aunque seas una zorra, a mí eso me da igual Y ahora quiero volver, me quiero estar aquí Intentado mirando a la pared El amador que irá a la calle y no sabe por qué No dar vueltas a la ciudad y buscar no dejaré Hasta volverte a encontrar Hasta volverte a encontrar